En los próximos minutos vamos a hablar de educación. Para ello nos acompaña esta noche el responsable de educación del sindicato CESIF, Pedro Calvarro. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, bien. Teletrabajando, hay bastante trabajo, la gente nos pregunta bastante, es una situación muy incierta la que se está viviendo y hay muchas dudas y hay mucho que contestar. Muy bien, pues a ver si esta noche podemos aclarar alguna de las dudas, porque es verdad que cómo se está realizando en estos momentos la educación, que está siendo muy complicado para todos y sobre todo cuando hablamos de una vuelta a las aulas, yo creo que nos ponemos todos un poco nerviosos. Pedro, cuéntanos, cuando hemos oído esa posibilidad de que en mayo o en junio los alumnos puedan volver en algunos puntos a las aulas, yo creo que en Castilla y León va a ser imposible, pero aún así, vosotros desde el sindicato y como expertos, ¿cómo lo valoráis? A ver, nosotros nos parece una mala idea. Tienes razón en lo que dices. Piensa que nosotros todavía en algunas zonas no hemos empezado fase 1, la mayoría, y la fase 1 implica o implicaría higienización de los centros y que fuesen los equipos directivos a hacer tareas administrativas. Esto en algunas poblaciones sería en esta semana, en las menos. Cuando entrase la fase 1, que supuestamente sería en la semana que viene, que nos metemos ya en el 18, transcurría toda esa semana, para esto que te he dicho, y ya a partir de la fase 2, que hablaríamos ya de finales de este mes, sería la vuelta escalonada, tal y como han dicho, sería segundo de bachillerato, cuarto de la ESO, infantil y educación especial. Pero nos estamos metiendo ya en junio. Nos parece un riesgo muy grande para poco beneficio. En tal caso, me imagino que de tener que volver a las aulas o los alumnos que necesitan estar más cerca de los profesores son esos que van a realizar lo que antes conocíamos como la selectividad, la EVA o esos alumnos a lo mejor sí que necesitarían o son los que tienen más prisa por poderse juntar con los profesores debido a esa prueba. Pero bueno, el resto de alumnos al final se han ido acostumbrando a las tareas y a las clases a través de forma telemática. ¿Cómo lo veis? No sé si en el caso de los alumnos de la EVAO creéis que ahí se puede hacer algún tipo de excepción. No, yo creo que no se puede hacer excepción. Que prácticamente está ya el curso finalizado, incluso la EVAO. Y bueno, plantear las pruebas, como han dicho que se van a plantear, teniendo más peso el primer y segundo trimestre, me parece adecuado y reforzando un poco sobre este último trimestre que ha sido telemático. Pensamos que no se va a ganar mucho en que cualquier etapa de alumnos vayan a las aulas. Al contrario, pensamos que puede ser muy perjudicial. Mira, hoy escuchaba en televisión a Fernando Simón, era por otro aspecto de este confinamiento, era me parece que las salidas, los bares, la acumulación de gente. Él recomendaba paciencia, prudencia y que ir poco a poco. Pues en educación habría que hacer lo mismo. ¿Qué necesidad hay de volver a las aulas cuando tenemos todo el verano para prepararlas bien e higienizar? Imagínate las aulas de infantil, juguetes, libros, alfombras, todo lo que hay que higienizar. Los chicos, los niños, se mueven mucho. Pero en educación especial, imagínate, son chicos que posiblemente tengan alguna patología por la que no sea recomendable que corran estos riesgos. Como bien dices, es verdad que estamos ya prácticamente al final de curso. Tampoco se va a estudiar ya demasiado y como dices, a lo mejor hay más que perder, con ese posible nuevo brote del que se habla en algunos ámbitos que lo que se va a adelantar en materia educativa. Bueno, esa es la postura del sindicato CESIF. Contarnos, de cara al mes de septiembre, que es cuando parece que sí podría ser ya una realidad que en el nuevo curso, si todo va bien, desde luego, y no volvemos a dar pasos para atrás, ¿cómo creéis que se va a llevar a cabo esa vuelta a las aulas o cómo va a ser posible? Es que es complicado. A ver, nosotros, desde luego, no nos creemos poseedores de la verdad, pero sí defendemos que haya un diálogo que no está habiendo. Esta decisión de la ministra Celá nos la hemos encontrado, como la mayoría, a través de los medios de comunicación. Entonces, esta actitud ya ha venido repitiéndose con otras acciones, pues cómo evaluar al final de curso, criterios para aprobar, unas comunidades que puedan aplicar unos criterios y otras que no. En definitiva, pensamos que no hay diálogo y la opinión de los docentes es muy importante. Nuestras redes sociales, que son referentes en el mundo educativo, arden con preguntas sobre qué va a pasar con todo esto, pero es que no ha habido comunicación. Ahora se va a convocar una mesa sectorial de urgencia para tratar sobre estos temas. Además, esperemos que sea fructífera, no como que no sea simplemente tomaremos nota y luego no se tengan en cuenta las propuestas de los sindicatos. Sobre esto, decirte que hay varias teorías. Hay compaginar clases presenciales y online. Para esto yo creo que es un poco aplicar el sentido común. ¿Cómo podemos compaginar esto? Te voy a cursos de chavales mayores. ¿Cómo se puede compaginar esto? ¿Qué chicos van a hacer estas clases online solos en su casa? ¿Qué atención va a haber? Luego, ¿el docente qué hace? ¿Mitad clase presencial y luego por las tardes hace clases online? Me parece que estamos abusando un poco de los docentes. ¿Y los pequeños? ¿Cómo hacemos con los pequeños? ¿Se quedan en casa ellos solos con clases online? Es un poco un sinsentido. La otra opción que hay es duplicar espacios. Que bueno, si bien en la escuela rural pudiera hacerse algo, porque los centros ya sabemos que van cada vez a menos, pero tenemos el problema de los comedores. Ahí habría que duplicar. Tenemos el problema de los transportes, que también habría que duplicar. Y en las ciudades o en las localidades grandes, ¿cómo hacemos? ¿Cómo encontramos estos espacios? Y si los encontramos, ¿qué hacemos con los docentes? Habría que duplicar a los docentes que atendiesen a estos alumnos. Con lo cual, nosotros hemos hecho una estimación de unos 50.000 docentes que habría que contratar con un montante de 4.000 millones de euros, una cosa así. Entonces, es muy complicado. Se necesita darle vueltas tranquilamente, hablar todos los sectores y, por supuesto, velar por la seguridad de docentes, de alumnos, establecer unos horarios de lavados de manos, de higiene, escalonar las entradas y salidas y controlar los recreos. Tú imagínate la complicación que tiene eso. Eso va a ser prácticamente imposible. Controlar un recreo a mí me parecería un milagro que se pudiera hacer. Es una barbaridad. Cada chaval en sus respectivas edades tiene su idiosincrasia. Los pequeñitos necesitan jugar y tocarse y relacionarse. Llevar sus juguetes a la arena. Y los mayores también necesitan estar juntos, estar en piña. Cuéntanos también, en estos momentos, ¿cómo estáis llevándolo tanto los profesores como los alumnos esas clases telemáticas a las que nos hemos tenido que ir acostumbrando todos y cómo están resultando? Al principio fue bastante complicado. Ahora que llevamos un tiempo, ¿cómo lo valoráis? Al principio, esto es otro de los puntos en los que no ha habido información a los docentes y es los mismos, pues, buenamente, el que tenía conocimientos, pues los aplicaba y el que no, los aprendía. Y hemos tenido bastantes llamadas de quejas, de faltas de medios, que si mi internet no funciona, que mi móvil tampoco. Pero bueno, poco a poco han ido superándolo y los docentes han estado haciendo un trabajo estupendo. Los alumnos han estado cumpliendo muy bien. Hay que tener en cuenta que son unos momentos excepcionales y que ha habido que acostumbrarse, pero el rendimiento ha sido muy bueno. Pues con esa idea nos quedamos con que al principio ha costado un poquito, pero al final tanto los profesores como los alumnos lo han hecho. Desde aquí, desde luego, nuestra enhorabuena para todos esos profesores que nos consta que se han esforzado muchísimo. No sé si en las zonas rurales ha costado más todavía, porque me imagino que en las ciudades más o menos las conexiones han sido buenas, pero en las zonas rurales ha habido muchas complicaciones y si están solventadas todas en estos momentos. Sí, bueno, la mayoría se han solventado. También habrás visto por ahí en noticias, en medios, pues, que hay centros que preparaban paquetes de actividades y llamaban a la Guardia Civil o a otros medios para que llevasen a las casas tareas, deberes, etc. Telemáticamente hay localidades que lo tienen complicado, pero bueno, también la administración ha puesto en sus manos tarjetas y a mucha gente les ha llegado estas tarjetas telefónicas para poder seguir un poco el ritmo. Muy bien. Pues, Pedro, lo dicho en representación a todos los profesores, profesores, enhorabuena porque nos consta, bueno, pues, ese esfuerzo que de verdad ZAN está haciendo estos días, que como bien decías, hemos tenido que aprender todos una nueva forma, ¿no? Al final, en todos los trabajos estamos aprendiendo con este cambio y esta crisis sanitaria que estamos teniendo. Muchas gracias por acercarnos a este tema educativo y ya iremos hablando a ver cómo se suceden las cosas y cuando haya novedades hablaremos de nuevo, ¿vale? Muchísimas gracias a vuestra disposición. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.